Ella me llamaba todos los días Mientras que en el trabajo me encontraba Y yo me sentía muy feliz Porque por mí se preocupaba Y era solo para saber Si yo estaba trabajando Para continuar con el romance Con quien ella estaba disfrutando Ahora todos me preguntan por qué abandoné mi hogar Porque ella me traicionaba cuando me iba a trabajar A mi hogar yo lo abandono y a esa la voy a dejar Pero a mis hijos queridos no lo voy a abandonar Pero a mis hijos queridos no lo voy a abandonar De nuevo Pascual, de nuevo Rey Ella me llamaba todos los días Mientras que en el trabajo me encontraba Y yo me sentía muy feliz Porque por mí se preocupaba Y era solo para saber Si yo estaba trabajando Y continuar con el romance Y continuar con el romance Con quien ella estaba disfrutando Ahora todos me preguntan por qué abandoné mi hogar Porque ella me engañaba cuando me iba a trabajar A mi hogar yo lo abandono y a esa la voy a dejar Pero a mis hijos queridos no lo voy a abandonar Pero a mis hijos queridos no lo voy a abandonar